Música Quiero felicitar la iniciativa de mi colega Luis Flores No es necesario que nosotros vivamos en una circunstancia determinada para nosotros hablar sobre las demás Somos elegidores de una circuncripción y con ellos somos elegidores del municipio Entonces nosotros entendemos que es propicia la ocasión para que se tome en cuenta la urgencia que propuso nuestro colega Luis Flores y que los demás han secundado para que esta sala se empodere y solicite que se recibe el contrato de esa compañía que tan irresponsablemente ha asumido el compromiso que adquirió Nosotros hacemos investigaciones sobre el funcionamiento de los camiones en el municipio Y es real No envían la cantidad de camiones por las cuales han sido contratados Nos consta Y cuando hemos caminado por algunos lugares también nos dan esa información ¡Santo Domingo ESP! ¡Santo Domingo ESP!